Este sábado 14 de mayo se llevará a cabo la tercera edición de La Cuadrangular a beneficio de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón, denominada Copa Rotativa con Amor a Nuestros Niños. La actividad será este sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal y el costo de la entrada es de Mil Colones. Los detalles de esta actividad fueron dados a conocer en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fundación, ubicadas en San Isidro del General. La Copa Rotativa, la Cuadrangular, se va a realizar el próximo sábado, que es 14 de mayo a las 2 de la tarde, que si Dios lo permite van a estar los cuatro equipos, ¿verdad? Que ahorita van a hablar también y solicitarles por favor que nos ayuden, que nos acompañen, que esto es una más de las actividades que se realizan para continuar dando mantenimiento a este proyecto, para continuar dando el sostén a las necesidades que van surgiendo en el día a día en nuestro proyecto, en nuestro programa. Participarán los equipos de Los Despistados, Alto Riesgo de La Palma, Veteranos de Pérez de León y Pompilu y sus amigos. El dedicado en esta oportunidad será el reconocido dirigente y exjugador Kenil Ruiz. Representando al equipo de fútbol, los veteranos, Los Despistados, un club que tenemos ya 15 años de estar participando en diferentes actividades del cantón de Pérez de León y la verdad es que esto se convirtió en algo que todos esperamos ya, ¿verdad? La cuadrangular en favor de cuidados colectivos, pediátricos y aquí estamos los despistados con la idea de que ayudemos, colaboremos, invitar a la afición para que vayamos al estadio, mil colones cuesta la entrada, disfrutemos. Los insto a que vayamos a pasar un rato bonito con nosotros, nosotros los vamos a divertir en la cancha, pero yo quiero que ustedes se diviertan más en las graderías, disfrutando de jugaditas de no hace como 20 años, sino de lo que hacemos ahora. Ya somos un poquito mayores, ya no es lo mismo, pero la idea es pasar un rato bien y lo principal, colaborar. Les damos todo el apoyo a ellos, es un equipo que tiene 14 años de formado en La Palma, en la cual nosotros hemos hecho todos los méritos para presentarlos y darles el apoyo a ellos y que nos apoyen dentro, a gente del pueblo, los hemos motivado mucho para que nos apoyen a nosotros y apoyen a los niños paliativos para que nos cooperen con entraditas, para que es bien para ellos. El agua es buena para todo, pero para allá por la actividad de estas sería un fracaso, entonces lo volvamos a retomar pero en febrero, verano, porque así ir pensando si lo podemos hacer de noche, de noche teníamos la facilidad de tener más lleno el estadio, aunque yo me sorprendí cuando Karen nos informó que habían recogido más de un millón de colones en la vez pasada, que el estadio no se vea lleno, pues la gente, los señores compran las entradas que no vayan al estadio, entonces eso es lo que estamos haciendo todos, recolocando las entradas. También esta actividad cuenta con el apoyo de la Asociación de Árbitros del Sur. Resaltar que nuestros afiliados que se van a hacer presentes a dirigir los encuentros, cada uno va a aportar una cuota de pagar su entrada respectiva para colaborar, y así poder ser parte de ese granito de arena que estamos aportando todos, y poder que la fiesta sea lo más agradable, tanto para la institución como para los presentes. La Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos atiende a más de 200 pacientes en fase terminal en la zona sur. Nosotros atendemos desde Parrita, Quepos, toda la región Brunca, pacientes. Entonces, visitamos en su hogar al paciente, lo citamos acá, acá en este edificio, que gracias a Dios y al apoyo de todo un pueblo logramos construir. También tenemos talleres, citas, diferentes actividades con las familias, no solamente la parte médica, es todo un equipo trabajando en pro del bienestar de esa familia y de ese paciente. Al mes, esta organización requiere al menos 5 millones de colones para sufragar los gastos. Igualmente, brindan apoyo y atención a las familias quienes llevan sus hijos para la atención en esta fundación.